¡Suscríbete al canal! O a las dos por igual. En este caso yo sería el otro boludo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? Te entiendo, querido. Yo también lo entiendo, sí. Sí, perfectamente. Bueno, no le puedo contestar porque este es un asalariado y ya está Martin Bullich. Siento. No hables todavía hasta que no suene la cortina pertinente. ¡Ah! Pero Bautista, esto es una cosa impresionante. ¿Has estado practicando el idioma galo? No necesito. Directamente. No necesito. Yo conocí a Maurice Gévalier. Claro, pero claro. El que conoció a Maurice Gévalier y ese sombrero y ese talante que tenías, ¿a quién le importa? ¿Qué es el micro Gévalier? No, no, no. Maurice Gévalier. Una historia de los cantantes de Francia, de la chanson française, justamente. Podríamos estar todo el programa nombrando franceses, amigos, con los que estuvimos cenando. Por supuesto. Poris Gévalier. ¿Migel Platini? ¿Migel Platini? Bueno, Macron mismo. La diferencia entre Miguel Platini y Brian Sarmiento. ¡Ay, por favor! Este que juega en Nuevo del Sol, hoy que dice... ¡Ay, todo de rima, todo de rima, todo de rima! ¿Portista? El mismo Sarkozy. ¿Qué es esto? ¿Ater Sarkozy nos invitó? Nos invitó. Nos invitó. Muy amable. Lo pasamos regio, ¿eh? Sí. Oye, él de entrecasa, ¿eh? Ah. Una camisita, la del cocodrilo. Ajá. Un pullover, un suéter al hombro. ¿Por qué no necesita estar así? No. No. La gente natural de la logia es así. Sí, se forma naturalmente. Sí, Sarkozy se portó muy bien. Recuerdo incluso cuando después recorrimos la campiña francesa y justamente nos recordamos ese dimanche a la campaña, un domingo. ¿Dónde nos llevó a caminar? Jean Selyse. Claro. Jean Selyse. Eso fue inolvidable. Y... Jean Selyse. ¿Quién auspicia? Por lo menos nos ha enviado algunos dulces. Eh... Casa... El merengue loco. No. Qué horror. Pastelería La Nelly. Ay, no. Delfino dulce. La pastelería Takeaway de Villacres. Ay, no. Takeaway, ¿qué es? Takeaway se llama. Para llevar. Para llevar, exactamente. Pero no es para llevar. No se usa más para llevar. Es de pardo. Claro, Bautista. ¿Qué es para llevar? ¿Llevar a dónde? Claro. Claro. Aparte, encima te dicen para llevar. ¿Es para llevar? No. ¿Es para llevar? Eh... La logia... Vamos a poner un poquito de... Si se puede. Por ejemplo, a Pacho O'Donnell. Un poco para mostrar cómo quiere que... ¿Cómo no se debe hablar? ¿Cómo detectar un pardo o una parda que posiblemente te robe el día de mañana? Seguramente. Porque el mal vocabulario está vinculado a la delincuencia. Sí. La logia hizo un estudio y detectó que las personas que dicen... Eh, vos me cre... Eh, vos estás covachado, gato. Es muy posible que te robe. ¿Por qué tú seas así? ¿Estás covachado, gato? Claro. Claro. Eh, vos... Es Aguila. Vos, Aguila. Bautista ha hecho todo un estudio de esto. Yo... Es más, a veces él me habla que... Para darme un ejemplo, yo no lo comprendo. No me entiendo. Directamente, claro. No me entiendo. Y Bautista, ¿qué estás diciendo? Ayer... What are you saying? En la clase Hablen Bien Brutos, de la logia, se emitieron un par de videos para... Como muestra, ¿no? Vamos a ver si lo podemos escuchar. Esta es una historia de vida, loco, que yo compuse, le puse letra a una canción que ya estaba hecha, y que la quería compartir con todos los pibes, de cuando yo estuve preso. ¿Ves? Y se hacía algo. Claro, claro. Que le guste. No, no, detenido, no, preso, dijo. Hace dos años y un día no piso el penal. Hace dos años y un día salí en libertad. Bien. Pero aunque ya fue mi chica, jamás me juega a visitar. Porque la guache de ayer, zarpada en tu raíz, traicionera, la guampa me vino a clavar. Yo no le... Realmente no le entiendo. ...y en la calle, en carepa a la villa, reloj como fui a su casilla y a los monotazos en la chapa. De él al otro lado, no va y se escucha. ¿Quién es? Soy yo. ¿A quién venía a buscar? A vos. Ya es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy con los guachos tomando rebotrín. Ah, muy bien. Tomando clonazepam. ¿Se ha detectado? No lo puedo creer. El clonazepam, vamos a decirlo, porque lo tengo acá. El clonazepam es para gente que sabe tomar. Que tiene en su botiquín a la noche. Además, para dormir mejor. Que ha sido medicado por un profesional. Totalmente, un médico amigo que le ha dado una receta con lo que necesite. Sí, por supuesto. Pero ¿por qué sabe que lo necesite? Esto es el peronismo. Esto explotó durante el kirchnerismo. ¿Qué es clonazepam para todos? Ribotril para todos. Cualquier, como dicen ahora, un guacho. ¿Por qué? ¿El guacho? ¿Qué es una persona? Una persona huérfana. Una persona huérfana. Exacto. ¿Por qué no dicen, fui con los huérfanos del barrio a determinado...? Porque no saben expresarse, Bautista. Es una cosa tremenda. En la logia, ahora la semana que viene, hay incluso un seminario. Este... La gente que realmente... El seminario habla como Pacho Donner se llama. Por ejemplo. Y gratis. Escuchemos. No, no, bueno, no. La luna necesita un ovo. Escucha. Es un lugar muy particular, no solo porque es la sede del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, sino porque esta ha sido la Casa Jesuítica. Ya. Es decir, que en mi despacho, lo que es mi despacho, atendía el Cardinal Bergoglio. ¿Tú viste un ladrón que te... que habla de esta manera? Ninguno. Bueno, quiero que usted me entregue sus pertenencias. Este... No. Pero además, Bautista, si te tocara el día de mañana eso, ¿tú qué dices? Sí, cómo no, no se ponga violento. Totalmente. No, y él diría una cosa lógica. Por supuesto que no, si usted lo hace como corresponde. Bueno, así da gusto que te lo haga. No me apure, no me atosigue, estoy sacando los billetes, no es fácil sacar el fajo a veces. Claro, pero usted tiene un celular, caballero, también, ¿me lo puede entregar? Exacto. Bueno, bueno, si me lo pide así. Es otra cosa que venga... Eh, vos, dame loco, yo... Vos, gato, te quemo. Esa cadena, esa cadena es de oro 18? Sí, era de mi abuela. ¿Me interesa? Pero, bueno, si era de su abuela... Es verdad. Un ladrón con ladrones con código, pero claro, con sentimiento. Ah, no, no, si eres de su abuela, reténgala. Exactamente. Caballero, es un placer que me robe alguien como uno. Sí, sí, lógico. Haga buen uso de mis bienes. Y esa otra cadena, ¿es de plata? No, joven, se ve que usted no aprendió. Es oro blanco. Sí. Claro, no, bueno, a veces me confundo. Va, retírese, vaya a robar a otro. Nosotros, en general, los de la logia, nos ponemos algo de plata y nos irrita. Y se pone... Nos sale una picazo, una comezón. ¡Alergia! Total. De oro blanco para... Además se pone negro, ¿no? Y con el correr de los días se pone negro, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros se nos pone azul. Muy bien. Y si te está afanando... Caballero, ese reloj es una imitación. Por favor, se lo devuelvo. Si se da cuenta que es trucho, ¡me lo quiere! Claro. No, porque no es... A ver, el de la logia no anda con relojes de mandero. El ladrón fino sabe que a alguien de la logia le va a sacar cosas de valor. El de la logia directamente anda con uno que le hace composé. Como hoy Martin. Como Martin. Como esa remera y reloj. ¡Milmame eso, te pido, por favor! Exactamente. Como mínimo. No, 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 no. Y no le muestro la ropa interior porque... Por favor, aunque sea una... Dale, dale, dale. Aunque sea la puntita. Pero está en composición. Pero tenemos que aprender. Enseñar, aunque sea el touch del calzón. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí no te puedo! ¡Muy bien! ¡Cale, cuá! Te digo que calienta un poquito eso. Sí. Quiero pensar que lo están viendo por Facebook, ¿no? El de FM Rock and Pop. ¡Claro! Por favor, por favor. Bueno, bueno, bueno. Y como mínimo, el reloj, un huacherón Constantín. Un huacherón Constantín. ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¿Cómo sabe, Rodo? Tú te estás refinando también. Patek Philippe. Sí, pero Rodo ha ido a muchos eventos de gente que tiene plata. Mucho. Analizando el vocabulario de los jóvenes. Sí, Bautista. De hoy, ¿no? Sí. Este... ¿Qué es una astilla? Una astilla es algo que a lo mejor... Pequeño fragmento de madera. Sí, de madera. Que tú te clavas, a lo mejor, porque tienes parqué. Y si el parqué a lo mejor está un poco... Sufrido. Añejo. Sufrido. Paso del tiempo, claro. Paso del tiempo, ¿no es cierto? Entonces por ahí te clavas una astillita. Te la sacas con una pinza. Esas de depilar, normalmente. No, los jóvenes del conurbano, sobre todo, ¿no? Que la logia los tiene apuntados. Pero supongamos que mandan a comprar cerveza a un amigo, para una fiesta, que en general la llaman birra, ¿no? Sí. Y digamos que tiene que venir con varias latas y trae solamente tres. ¡Uf! ¿Cuál es el reproche de estos cumbieros? Eh, astilla, trajiste. Venga, ¿qué astilla es? Astilla como por poco. ¿Astilla por poco? ¿Por escasez? Sí. ¿Qué dispara? ¿Qué relación puede haber entre astilla y manzana? Claro. Este... No, así somos Venezuela, ¿eh? Sí, sin duda. Así estamos así de maduro, ¿eh? Sin duda. Yo entendí pastilla, que me trajeran una pastilla. Ah, vos que tenías enganchado con el clorazepam. Sí. No, con una pastilla de una golosina. Ah, claro. ¿Qué pastillas de golosina toma o consume el miembro de la logia? Las de la latita importadas. Y las Dorins, que son los corazones. También. Muy bien, muy bien. Una DRF. Sí. Una DRF por la tradición. Por la tradición, ¿no? Por la capellina. Y unas Halls. Sí. Unas Halls también. Sí. El resto... Es como los zapatos. Nada que se venda en los trenes. Que se venden los trenes... ¿La chapita? La billique no. ¿La chapa no? No, tampoco. La... Mentita. Mentita, tampoco. Para eso... Para eso directamente te comes un After Eight. ¿Qué? Ah, claro. Un After Eight. Ah, After Eight. A mí lo que me gusta es el juguito de naranja que se pone en la heladera, se frisa. ¿Para qué? Claro, y después lo chupás. ¿Para qué? Las mielcitas. Como si fuera helado, como si fuera un heladero. Es de pardo. Es de pobre. ¿Te vas a una heladería y te pides un helado? De naranja. Es de persona que se saca fotos con la pared sin revocar para Facebook. Ay, no. Sí, tal cual. Tal cual. O el que te deja el mensaje de WhatsApp, por ejemplo, con el ruido del colectivo, de toda esa cosa detrás. Sí. Ayer llamó... Ayer te cuento. Disculpa que te lo tengo que contar porque mirá. Estaba esperando. Llama a un oyente que dice que gusta de su comadre. ¿Eh? ¿Qué es la comadre? Le contestamos porque nos dio pena. Yo... Hay palabras como comadre, compadre, nuera, suegro, yer... No lo entiendo. ¿Ustedes escucharon a Máxima Sorreguita diciendo... Sí, viene entre las actividades que voy a encontrarme con mi comadre? No. No. Porque le dice, bueno... Es de pobre. ¿Sabes cómo le digo yo al marido de mi hermana? ¿Cómo? El marido de mi hermana. Ni siquiera el cuñado. Cuñado es de pobre. Cuñado es de pobre. Sí. Y con madre ni se digo. Sí. Y los cumpleaños, para gastar menos, ¿los festejan juntos? ¿Quiénes? Sí. Si, por ejemplo, los hermanos, con tu cuñado, hacen la fiesta todos juntos. No, cada uno... Se le festeja el cumpleaños a cada uno. Es, oye, hoy cumpleaños, vamos a hacerle una gran fiesta. Es decir, hoy, se ha planeado... No, ¿cómo la van a juntar? ¡Más barato! No, a la gente no le importa eso, Rodolfo. Ahora, Martín, Martín, un tema... Perdón, perdón, Bautista. Eso en cuanto a las formas y los nombres. Sí. Ahora, mi consulta va, ¿qué actitud debe tomar un miembro de la logia cuando una... Perdón, comadre, lo digo bajito para no... O una cuñada, la hermana de... Ah, ahora sí, sí. ...avanza sobre, bueno, sobre uno con un objetivo... No pasa, no pasa. ¿Qué pasa con un miembro...? La logia se reserva a las acciones privadas para el ámbito privado. Es eso, claro. Claro. Esto también, este ejemplo se puso ayer en la clase... El taller, hable como Pacho... Qué bien ilustró la clase ayer. Total. Total, escuchen el ejemplo que pusieron. Amor, no, 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 canse. No sabes lo que pasó ayer, vos, pariente. Nos juntamos con los pibes, va a ser un asado de fin de año, no sé qué. Vos, vamos a juntarnos, sí, dale vos, posopenes, dale, pum, pa... Da, pim, salió la foto, no sé qué. Y va, ñer, y compramos como cinco bolsas de cinco. Estábamos asando, no sé qué, todo, nos miramos así, bueno, sale, sale la foto, sale, sale... No, pero chica, no. Ahí está. El tema que salió la foto, no, partimos el napo, pero mal, estoy re duro, todavía sin dormir, estoy re zarpado. Pa, ñer, y no sabés, el corte está, entramos a tomar, entramos a tomar, está, está, pero un saque solo, no sé qué, pa, nos pegamos un saque. No, pero para, para, para el otro napo, pa, pero para una linita y ya está, pim, pum, y ahí arrancó la locomotora del sabor y no paró, mañer, no sabés. Mira cómo te deja. No, re duro estamos, todo el asado quedó, no comimos nada. Muy bonito. ¿Pueden, pueden llamar, por favor, ya mismo a las fuerzas del orden? Al doctor Crescenti. Yo pregunto, este muchacho se hace un curso, ¿cuánto tardaría en entrar a la logia? No, es que... Tres vidas. Tres vidas. Tres vidas. Pobrecito. ¿Te gusta la nieve? Me encanta, Bautista. ¿Aspen en Suiza? Sí. ¿Qué otro? No. ¿Aspen? ¿Le has esquiado? Yo, en Aspen, varias veces, en alguna de las cuatro montañas que tiene Aspen, me gustaba más... ¿Tiene cuatro? Sí, tiene cuatro. Sí. Tiene... Hay que conocer las cuatro. Puedes elegir, Battermilk, que es la que más me gusta a mí en general. Es un poco más caro. También me gusta Denver. Y, como dijo Bautista, cuando vas a Europa, en general, Stad. Sí. ¿Qué tengo? Yo soy europeo, no sé qué leches es eso. Ustedes, ¿qué leches es? Se escribe G-G-S-T-A-A-D. Muy bien, perdón, Martín. Perdón, Martín. En un lugar de cuento, la nieve, la Navidad Blanca, establecida en canciones. No solamente para esquiar, Bautista. ¿Quién no ha hecho un muñeco de nieve? Sí. Ahora, con la zanahoria puesta de nariz. Vos vas a... Ay, qué susto, pensé que vas a decir otra cosa. Vos vas a algún refugio en Fiorito. ¿Eh? Es un lugar que se llama Fiorito, boludo. ¿Qué? Fiorito. Así que es un fioro chiquito, ¿no? Ah. Un fiorito. Y encima... Bueno, si fuera un fioro, pero encima usar el diminutivo. Es decir, capaz que un joven te dice... Eh, vos trajiste nieve, chau. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo vas a traer nieve? La nieve se derrite. No, esta no. ¿Qué? No, no. No quiero pensarlo. Sí, porque es blanca. Sí. Y esta canción, y esto te va a doler, pero la logia... Ayer mandó una carta de documento para que se prohíba. Hace referencia justamente a nieve boliviana, por la procedencia de la estupefaciente. Y lo cantan en los locales bailables. Espántate conmigo, Martín Estucho. A ver. ¡Miau! ¿Eh? ¡Ajugados! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En esto hemos convertido el país. Llama a las fuerzas del orden. Hay tantas canciones que se han dedicado a la nieve. Se ha detectado Que vuelva La última nieve de primavera Quiere decir que la nieve cae sobre el techo Yo me saqué una foto cuando negó en Buenos Aires Bueno, bueno Yo aprovecho para recomendar Sí, aprovecho para recomendar Una obra de teatro que se está dando Que se llama Contemplo la nieve que cae blandamente Con la actuación de Julio Ordano Mira qué diferencia Y de Ulises Puigros Y remite justamente a ese único día Es una reflexión, ¿no? Que tienen estos dos hombres En un bar Que podría ser, por ejemplo Tortón y algún bar antiguo de Buenos Aires Y uno se sorprende más o menos A la mitad de la obra Con cómo Esta relación A qué lleva Qué son Qué los ha unido Total Mientras la nieve cae Blandamente Está en el teatro El Tinglado Muy recomendable Hola Betito Capo ¿Cómo andás perro? Habla el Tuca Betito ¿Quién? Tengo un muñeco de nieve Listo para estallar Betito Ay, Dios mío Eh, podemos poner Por favor Que pase por la operadora Alguien Y que no deje pasar esta gente Al control de la radio El Tuca El Tuca Así está de fumar THC Este oyente Ya te lo digo ¿Qué es THC? Ay Ay, Martín Opiáceos No le dice nunca la revista Tampoco Opiáceos Marihuana, nene Ah, THC Te voy a decir No, yo conocía Si es marihuana Cannabis Activa THC Tú te peinas a la mañana Bautista El pelo Con lo que tengo Ya ni siquiera es necesario Claro Es más ¿Quién no recuerda Pelucas y peinados Pozzi Pozzi Ay, Dios En la avenida Santa Fe El verbo peinar Sí Nuestros jóvenes Algunos jóvenes ¿No? Este Hacen referencia A una forma de consumo ¿Peinar? Sí Pero Bautista Está todo perdido Tú conoces la milonga Este baile popular argentino ¿Cómo no voy a conocer la milonga? Argentino uruguayo Que no hay que confundir con el tango Porque la milonga es diferente A ver ¿Eh? Entonces Eh Yo lo conozco, sí ¿A dónde quieres ir? Y porque ahora dices Eh, trajiste milonga Jejeje Pero ¿Dónde quedó la milonga en serio? La milonga de los De los Reindiquemos la verdadera milonga La milonga La milonga que se baila La milonga que se canta De esos barrios que hasta Borges homenajeó Sí Bueno Escucha La cumbia del falso asado Esto es Estaba la puesta en escena de un asado Pero habían llevado estupefacientes Y consumían En lo que A priori No tiene nada que ver con la milanga Eso que también le dicen a la milanés No No Escucha por favor Ya Que bochón No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No lo ubicamos? ¿Una qué? ¿Nunca viste a Varadona bailar con la novia? Un tema muy movidito. No. ¿Nunca? No. ¿Qué loco? A Diego Armando, dices tú. Diego Armando, el 10. ¿El jugador? No. Tenés que cambiar la pregunta, Martín. No qué es el Pepo, aunque quizás este da para... sino quién es el Pepo. Claro. Bueno, quién es el Pepo. Explíquele. Explícale. Es un cantante. Es un cantante popular. De música popular. ¿Pero qué es música popular? La música popular es música para bailar. Vamos a decir lo de cumbia. Ah, bueno. No confundamos. Entonces utilicemos términos como corresponde. Pero... Música popular es una cosa, cumbia es otra cosa. Ese que hizo la cumbia del falso asado, donde había... vamos a decirlo, cocaína es parecida por toda la mesa. Pero eso es apología. Total. ¿Qué más? Martín Bulli. Que bien Vicente López callado, comprando papelillo. Y ombú, ratón, ponelo un filtro, carolo. ¿Por qué carolo? Innecesario, chicos. Utilicen bien el lenguaje, por favor. El ombú es el papelito de... ¿Qué? ¿Qué es el papelito de qué? Hay gente que arma tabaco, claro. Hay gente que arma un cigarros, que prefiere armarlo con el tabaco elegido. Ay, pero a mí me vendieron el otro día en el supermercado una planta y me dijeron que era un ombú. No, bueno, eso es otra cosa. Ah. El ombú... Dicen que el ombú es un arbusto, no un árbol. No sé, era una especie así como de arbolito y me dijeron pal balcón, pal balcón y me lo llevé. Bueno. ¿Y te gustó? La verdad no. ¿Creció? Nada. No, se lo fumó. Tú has sacado fotos con cámaras. Con cámaras. Profesionales. Profesionales. Sí. Tienes una canon con un buen flash. Absolutamente. ¿Cómo te cae que ahora usen ese verbo también para algunas personas que están bajo los efectos de narco? Eh, ¿estás flasheando vos? ¿Estás flasheando vos, Martín? Bueno, flashearnos se utilizó en una época también. Sí, pero sí. Ah, flashear. Sí, claro. No, ahora sí. Eh, está flasheando. ¿Y qué significa, Bautista, ahora? Y en general, o sea, flasheó, pues si se sorprendió o también está flasheando, está bajo los efectos. Es un flash. Es un flash. Claro. Es un flash. Fíjate que incluso es una cosa, a ver, decí, ay, qué flash, mirá. Oh, what a flash. Es una cosa. Y el traigo está flasheando vos. Flasheando. Claro. Flasheando, sí. ¿Qué más pregunta? Martín, la tacha Jai, ¿entra en la logia? No la ubica. Esa fue mi respuesta. No la ubica. Buen día, Beto. Buen día, Martín. Soy Martín de Moreno. Llamé el miércoles pasado. Me dijeron que no podía entrar y que posiblemente era ladrón. Bueno, ahora quiero contarles que me mudé Ituzango. Quería saber si se puede amontrar. Sigo siendo fletero y trabajo con mi compañera chino. Le ponen abrazo y cualquier noticia, si me lo pueden comunicar, gracias. Sí, no está mal, pero se te sigue notando. Y que se mueve a Castelar. Sí, ¿sabes qué? Aparte la gente de la logia que está en ese... No dice Ituzango, dice Ituzango. Está Ituzango. Clave eso, ¿eh? Sí. Clave, clave. ¿Dónde vive Ituzango? Ituzango. Claro. ¿Y dónde? ¿Y el árbol ese qué es? ¿Es un paraíso? Total. Claro. Qué bien. Es de campo. Buenos días. Quería decirle que su filtro está andando medio mal porque acá en Villa Celina nos seguimos escuchando, papá. Sí, a veces pasa. Qué raro. Que revisen los ingenieros. Martín, la logia, entonces, así como Paraíso o Ituzango, acepta claramente, es un hombre leído. Pero se puede. Es un hombre leído. Un hombre leído, claro. La logia dice Rubén o Rubén. ¿Qué quiere decir un hombre leído? Un hombre que se ha formado justamente leyendo libros. Está bien. ¿Es Rubén o Rubén? No. Rubén es un horror. Rubén es un horror. Es de peluquero. Rubén tampoco pasa. Es de peluquero de barrio. No, Rubén tampoco pasa. Pero Rubén es... No, Rubén directamente es de película de terror. Y menos el Rubén. Y el Rubén. Encima combinado como era un peluquero que había Rubén Orlando. No, ni Rubén ni Orlando. No, ni Orlando, ni Osvaldo, ni Oscar, ni Omar, ni Osmares. Los que empiezan con O están complicados. Hola, Martín Bull. Hola, buen día. ¿Qué onda, amigo? Yo quiero ser la logia, guacho. Se ha detectado un elemento. Venga el año que viene. Me encantó. Vuelvo el año que viene. Muy buenos días a las damas. Buen día. Muy buenos días, Bautista. Muy bien. Muy buenos días, señor Martín Bull. Y a los integrantes de la mesa. Claro. Quisiera saber si puedo ingresar a la prestigiosa logia de buen gusto. Soy un pardo, pero quiero cambiar. Mi único defecto es que soy fanático de la mona Jiménez. Uy, es un tema. Bueno, no lo quiere cambiar que no lo declare. Claro. Que la escuchen en la intimidad, con auriculares preferentemente, solo para él. Y elíjase otra mona, la Mona Lisa. La Mona Lisa. Exacto. Que solo recuerde el pasaje biblio, el pasaje del Nuevo Testamento, cuando Jesús le recuerda a San Pablo, pero me vas a negar antes de que el gallo cante tres veces. Entonces, el tipo lo que tiene que hacer para afuera es decir, la Mona Jiménez, no sé de qué me hablan. Claro. Bien. Para adentro, privado, porque los actos de los hombres privados son sagrados para la logia, puede escuchar, cortate el pelo, cabezón, anda y cortate de una vez, una cosa. Eso, pero en el ámbito primero. La manito, la manito. La mano, la mano. No, bueno, porque este es típico de Martín. Martín, este es un movimiento típico de cuartetero. Sí, pero me llama la atención que te salga bastante bien. Yo nací en Córdoba, no puedo negar mis orígenes. ¿Cuáles son tus orígenes? Soy cordobés. Bueno, pero la docta tiene diferentes lugares y demás, justamente. ¿En qué parte? Pero en un momento el cancionero de la Mona arrasó con todos los... Se hizo imparable. Te gusta al vino. O sea que tú estás declarando hoy formalmente que también te gusta la Mona Jiménez. Hago convivir a la Mona... ¿Y a quién no le gusta? A ver uno fino para contarle a... ¡No, Dios mío, por favor! ...una reunión que vamos a tener en el té que vamos a tomar en el Alvear esta tarde. Sí, y el domingo vamos a ver el Corsario. Sí. El ballet al Teatro Colón. Total. Bueno. Ahí. Ya estás, tienes preparadas tus calzas. Uno para contar en el palco. Perfecto. A ver. Se lo contamos a... Este es lo que se dice un cantante de primera fila. Ah, pues canta muy bien. No, porque de la segunda ya no se lo escucha. Muy bien. Qué plato. Una de... Un lugar histórico en la zona de Siria es Jalá, ¿no? Que tiene también toda una historia de la cultura árabe con unas maravillas arquitectónicas. Con H. H y doble L. Doble L. ¿No? Claro. Y fíjense, algunos argentinos, también en el conurbano, pardos, dice, vos jalá del verbo jalar. Bueno, jalar. Haciendo referencia a un consumo... ¿Estupefaciente? ¿Otra vez? Con la nariz. Tío, mío. Vos jalá, gato, amigo, amigo. My God. Es lo que se convierte, un lugar de maravilla cultural. Sí, por supuesto. ...del mundo del oriente a acá. Acá no más. Claro, acá no más. A media cuadra, a media hora del obelisco, por favor. Conurbano. Buen día, Bautista. Buen día, Martín. Buen día a los integrantes de la mesa. Una pregunta. El grupo Los Palmeras, con la banda sinfónica de Santa Fe, que tocaron en el obelisco... Son pardos. ¿Entra a la logia? Son pardos. Uno ve Los Palmeras, esas panzas de alcohol, esos pelos teñidos. ¿Usted ve el cantante de Los Palmeras? No. ¿Tiene barriga? ¿Tiene barriga? Tiene una panza y... Pero está una sinfónica, ¿no? No, no, no. Nada, no les da. Son pardos. Ah, ¿sí? Son pardos. Por más que estirar sinfónica. No. Pregunta. Una cosa es Rodolfo Mede... La pastilla. D-R-F. Sí. ¿Pertenece de la logia? Acá está. Fue contestado. Creo que sí, son de Don Rodríguez de la Fuente. Una cosa es Rodolfo Medeiros, subido al escenario del Teatro Colón, con la sinfónica de Buenos Aires, ejecutando Piazzolla, ¿no? Y otra cosa son Los Palmeras. Ulises Bueno, por ejemplo. ¿Qué es esto? Ulises Bueno, pero bueno para nada. Pardos. Mira Beto, que yo con la logia no me hallo mucho, ¿eh? Pero comadre y compadre, qué palabra fea. Además te pega el toque. Comadre, comadre, compadre. Pardos de tu madre. Realmente, ¿eh? Realmente. Mirá que no concuerdo con el pensamiento de la logia en casi ningún punto, pero esa palabra... Que nunca llegan a nada, no llegan a nada en la vida. Ustedes escucharon a alguien exitoso, dando una charla a Ted, diciendo, el otro día hablando con mi comadre... Sí, pero... Por ejemplo, Steve Jobs. No tenía comadre. Bueno, Steve Jobs no está más, pero Tim, 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 el que lo siguió, Tim Cook. Sí, Bill Gates. Tiene comadre. Alguna vez nombró a la comadre en una de sus charlas. Pero si ni saben lo que es una charla Ted. Chet, chet. Pero, Martín, una duda que surge a partir del mensaje que dejó el oyente recién. La tonada uruguaya, ¿es permitida en algún punto...? Toda tonada que hace referencia a un lugar y que es autóctona. ¿Cuál es la tonada uruguaya? Y dice, ¿y cómo está? ¿Vo? ¿Vo? Ah, vos. Hay un vos, y viste, cuando Beto hace, cuando Bautista hace referencia a la gente que habla mal, que habla mal. Este, gato, vos. Una cosa es eso, y otra cosa es, ¿cómo estás vos? Claro. Caminando por Montevideo. Sí, caminando por Punta del Este. Punta del Este, claro. Por ejemplo, por Gorlero. Martín Centurión es supervisor de granjas en la zona de Lobos. Vive en Laguna de Lobos, quiere saber si entra a los... ¿Supervisa granjas? Sí. ¿Cómo es supervisar una granja? Bueno, controla que los animales estén en perfecto estado. Que no haya rebelión en la granja. Ha laburado en su vida. Ah, bueno, rebelión en la granja. Eso, eso es una... Fíjate la cultura. Haciendo referencia a un clásico. ¿Quién no tiene una granja? No, no, pero aparte rebelión en la granja. Tú lo has leído. En inglés, desgraciadamente. ¿En inglés? ¿Cómo desgraciadamente? Agraciadamente. Bueno, a este lo mata el apellido Centurión, afuera. Son todos pardos. Vieron el jugador de fútbol. Ah, yo no conozco un centurión que haya llegado. Sí, claro. El único centurión que vale la pena es la figura del que aparece en American Express, que es el viejo centurión, ¿no es cierto? Romano. Total. De la centurión. Claro, de la centurión. Hola, buen día, Betito. Buen día, Martín. Yo soy paraguayo y quería ser... No, paraguayo no ha traído. ¿Por qué? Es una pena, pero no... No, ¿y qué crees? No está permitido. La logia lo impone. No maten al mensajero. ¡Qué horror! Paraguayo no ha traído. Bautista, paraguayo tampoco, porque paraguayo... No te anotes. Paraguayo y paraguayo. Este si ve la oportunidad, ¿eh? No sé por qué. Ahora... Quizá en el futuro hablan un poco. Desde la triple alianza... Boliviano tampoco. Desde la triple alianza hasta acá, ha habido un largo camino, Bautista. Sí. Ahora, ¿qué pasa entonces con otras nacionalidades? Bolivianos. Tampoco. Peruanos. Tampoco. ¿Ecuatorianos? No. ¿Ecuatorianos? No. Los de Ecuador para abajo, no. Los de Guyana... Qué horror. ¿La Guyana francesa? La Guyana francesa. Sí. ¡Qué tento martir! Es una porquería la Guyana. Sí, sí, pero bueno... Pero es francesa. Sí, claro, claro. Bueno, era aquí. Pobre Haití ni hablar, entonces. Costa Rica. Costa Rica, sí. ¿Panamá? Sí. Estamos en el borde. Estamos en el borde. Estamos en el borde. Y aparte tienen el canal, ¿no? Tal, claro. Y en los Panamá. Y en los Panamá. ¿Quién hizo el golpe contra Noriega? Claro. La logia. Era pardo. Claro. No convenía. Fíjate al presidente que hay ahora en Panamá, nada que ver con ese pardo que tenía de Noriega, quizás. ¿Y Cuba? Cuba es lo anti... Cuba es la predicción de la... De cualquier miembro de la logia. Es la muerte de la individualidad. Es el comienzo, el fin de Occidente. Desde que se fue Hemingway... Menos mal que se lo bloqueó. Sí. Porque eso amenazaba con reproducirse. De Cuba, tuviste que se escapaban a Miami, a otras... En los Caribe se escapaban. Por algo se escapan en canoas, querido, en balsa. Sí por ahí pasar por Varadero. Sí. Por la playa Varadero. La gente que va a Cuba va para ver este último horror que queda. Claro. Los miembros de la logia que van a Cuba... Fíjense. Ustedes quieren ver lo que son los populismos. Claro. Vayan a La Habana o vayan a Caracas. Claro. Y van a ver en qué pudimos convertirnos. ¡Ay! Venezuela. Bueno, ni hablar, ¿no? Mientras esté Maduro. Mientras esté el monstruo de Maduro, ¿no? Las islas que conforman el ABC del Caribe, Aruba, Boner y Curaçao. Sí. Es así. Talcos. Tarks and Caicos. Toma, ¿qué más? Colombia. Hola, radio, ¿cómo están? Hola. Me llamo Claudio César Araos. Araos. Y soy taxista. Quería saber si con estas condiciones puedo entrar en la logia. Sí, deja, utiliza César. Quítate el Claudio, utiliza tu segundo nombre, César Araos. Y habría que ver cuál es el apellido de la madre. Si lo podemos hacer, que utilice un apellido de la madre. Araos Alfaro, por ejemplo. Araos, ¿no? Ahí sí. Si le preguntan a qué se dedica, que diga Joffar. Ahí está. No hace falta que nombra el taxi. Sí. Habría que ver también qué tipo de automóvil tiene. Porque hay automóviles que no van. Claro. No van, claramente. Gol. Si es un gol, ¿qué se olvida? Exacto. ¿Qué más? Golf, en cambio, sí. Total. Sí. ¿Surán? Sí. Sí. De la línea Volkswagen, en general, salvando el gol. Muy bien. Muy bien. Chevrolet, también depende. Sí. A ver. Buen día, señor Martin y Bautista. Quisiera saber la opinión de Martin respecto a si debería seguir o no en un curso de inglés en el que me noté el año pasado. Lo hice para que hay más conocimientos en este idioma y inspirado en cada miércoles en el que lo escuchaba a Martin hablar. Supongo que esto me suma, pero bueno, quisiera saber la opinión de Martin, a ver qué opina él. Un abrazo, maestro. Pero muy bien, muy bien. Desesperado. Además, yo se lo digo. De tu adición a las porongas. Bueno, bueno, Bartolo siempre pulgar. Hay una cuestión con los idiomas. El idioma es como ir al gimnasio. Uno debe practicarlo todas las semanas. Todas las semanas. Usted dice que habla bien inglés, perfecto, manténgalo. Tómese un profesor de inglés y tome clases todas las semanas. Hay que mantenerlo. Hable, hable. Vea películas sin el subtitulado. Exactamente. Practique. Mire, le vamos a decir una cosa. El inglés es el idioma del futuro. Oh. Se nos acaba de ocurrir. Sí. Bautista Cacela Dixit. Total. Total. El ladrillo. Sí, o sea, the brick. The brick. Otro ladrillo en la pared. El ladrillo. Another brick in the wall. ¿Por qué? Porque los pardos del conurbano lo utilizan para hacer referencia a la marihuana prensada. Vamos a llamarlo así. Pero tú no puedes construir un edificio con eso. No, por supuesto. Es un mote casi tumbero. De la prensada que va de los 100 gramos al kilo, ¿no? Un ladrillo pequeño. Qué pobre. Vamos a decir... Qué deterioro. Tú has recabado toda esa información en la policía federal. Total. En la vieja policía federal. Sí, sí, sí. Hay policías, por supuesto, en la logia que nos informan de esto. Perfectamente. Oficiales todos. Sí, además el ladrillo, si la logia es el ladrillo tradicional, no el hueco, el sapo de pobre. Usted fíjense en algunos Facebook, el ladrillo que usa el pardo. Sí, el hueco. Ese hueco. Ese hueco que uno le pega así cuando dice, rompe, porque es de pobre. Póngale ladrillo como las casas de la logia. Tiene ladrillo de canto. Entonces usted no escucha la casa de al lado. Usted puede tener a alguien ejecutando un grupo de cumbia y ni lo escucha. Exacto. Porque tiene un ladrillo noble. Y no es el ladrillo sapo. Sapo porque se pone fácil. El de al lado pone la cumbia y uno ni siquiera se entera. Y a cambio uno pone a todo volumen rock'n'pop. Claro. Y... Tampoco. Ahora te escucho, Betito, en la rock'n'pop. Rock'n'pop. ¿Qué es una... Rock'n'pop, no. ¿Cómo es que se pronuncia? Rock'n'pop. ¿Se entiende? Sí. Y la frecuencia es 95.9. ¿Esta es la 95.9? No. 95.9. 95.9 rock'n'pop. Hablen bien. Bueno, último. Evacuamos las últimas dudas. Hola, Beto. Buen día. Acá te habla Rodrigo. Mirá. Un día, el año pasado... Duerma un poco más, mi hijo. ...viajando en Aerolíneas, lo vi al señor Martin Bulli comiendo un choripán en Ezeiza. No puede ser. Bueno, pero para un choripán. No, no, no. Era un Martin Trucho. Depende de dónde lo comas o no, Martín. Arriba del avión no lo pudo haber visto porque él viaja en business. No te dan choripán en business. Claro. Ajá. No te lo dan. En primer lugar. En segundo lugar, si tú lo haces en un asado, estás en la estancia. Claro. Incluso prepara el asado, el capataz, alguna de la gente que tú tienes al servicio. No, no es necesario. No. Aparte, Martín en un aeropuerto va al área VIP. Claro. Va a estar donde está todo el mundo ahí, tirados en el piso con las valijas, durmiendo. Esperando vuelos que salen dentro de cinco horas, porque no supieron... American Airlines. Sí, no tienen la conexión inmediata. Ah. Mimbró, la logia tiene siempre conexión inmediata. Porque tú te quieres ir, por ejemplo, bueno, ahora llegó, por ejemplo, Ethiopian Airlines, y te puedes ir derecho a Etiopía, o la Turkish Airlines, te vas directo a Turquía. Pero hay lugares donde uno por ahí no puede llegar sin una conexión. Claro. ¿Qué eliges? Un vuelo con una conexión inmediata. Lógicamente. ¿Aerolíneas argentinas llega a Suiza? No. Entonces llegas, por ejemplo, a Roma, y de ahí tomas un vuelo en la Swiss Airlines, y llegas directamente. Y sé que tomar un tren se toma un tren, porque allá los trenes dan... O son otras cosas. No es el Roca. El otro día vino uno de estos que... Allá, en un tren de estos balas, no te viene uno y dice, señora, señor, sin compromiso, no quiero robar, vengo y vengo de Turrones. Alguien me dijo, Martín, pero el tren es más caro que estas aerolíneas low cost. Lógico. Sí. Claro, pero no se compara. Pero da gusto. No, no se compara, pero da gusto. ¿Vas en el TGV? El tren Grand Vitesse. Pero en el tren, si querés comprar estampita de San Cayetano, ¿a quién se la compra? Eh, ay, gordo, en el tren te vas directamente al salón comedor y pides un champán, como corresponde, que estampita, ni que estampita. A lo sumo una cava, si vas de Madrid a París, a lo sumo una cava. Sí, una cava o un proyecto en Italia. Claro, no, como corresponde. Ahí da gusto viajar en tren. Pero claramente... Hola, buen día, Beto. Este es un mensaje para Martín. ¿Qué onda, perro? ¿Cuándo vas a andar por Solano? ¿Eh? Acá, Solano, zona sur. Así te dejamos esos tiradores de tangu... Se ha detectado una amenaza. ¿Ven por qué? Claro. ¿Ven por qué la logia no permite a Solano? Claramente. ¿Qué? Claramente. Next. Buen día, Bautista. Buen día, señor Martín. Por fin, por fin. Se ha detectado un elemento sospechoso. Pero el perro parece un gol del Retriever, ¿eh? No es un cusquito. Insistamos, por favor, operador. A ver. Buen día, Bautista. Buen día, señor Martín. Mi nombre es Ismael, con I latina. Ajá. Mi apellido es Fabio. Boliviano. Me gusta el Tereré, con muchos remedios refrescantes. Ará. Porque, aunque empezaremos con Inmiguría, ayer hace gina. Muy lindo el guaraní. Se ha detectado un elemento sospechoso. Muy lindo. Qué pena que no permitan entrar Paraguay. Tú sabes que yo, ayer, fui al cine. Ajá. Me invitaron a una... ¿Qué fuiste a ver? Mirame la palomita. Me invitaron... No, me invitaron a una avant-première. En general nos suelen invitar a ver... ¿Qué quiere decir un avant-première? Un film que se ve antes... Previa. ...de que sea el público. Avant-première quiere decir antes de la previa. La previa, digamos. Exacto. De origen paraguayo. Ajá. Se llama Los Buscadores. Ajá. Y refiere, justamente, a todo ese dinero que quedó después de la cuestión de la guerra de la triple alianza, donde se escondieron muchas cosas y todo lo demás. Un film estupendo. No, no, muy bueno el cine paraguayo. Me dejó sorprendido. Hemos visto Ocho Cajas, se llamaba así. Siete Cajas. Siete Cajas, perdón, perdón. Siete Cajas, estupendo. No, 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 hay buena filmografía paraguaya. Y está hablado... Valoramos el espíritu de la sociedad paraguaya después de la guerra que padeció. Sí. Valoramos muchísimo, pero la logia, por ahora... Oye Bautista, y está hablada... Tiene subtítulos porque está hablada en... Guaraní, claro, qué bonito. Y la historia es muy entretenida, muy creíble. Muy lindo, rovato, chilabel... Y hay momentos en donde yo me he muerto de risa. Ah. No me maté de la risa, no, me he muerto de risa. Sí. Bueno, ojalá puedan ingresar alguna vez. Los Buscadores se trata de eso, de la gente que está en la búsqueda de esos tesoros a través de un plan. Incluso hasta tiene algo de épico. Qué lindo. Sí, precioso. Me llegó... Margen, y cuando te afana... Perdón, cuando te roba el ladrón, fine. Te dice... Please, don't look at my face. Ah, muy bien. Vamos a traducirlo para la gente que está aprendiendo inglés. Ella dice, cuando te roba el ladrón fino, te dice, por favor, no me mire a los ojos. O no me mire la cara. Buen inglés la chica. A ver, ¿podemos repetir para dar un ejemplo? No, no tenemos. No tenemos. No, porque tienes que pagar 100 euros más si lo repetís. Ah, tiene razón. So please, don't look at my face. Don't look at my eyes. No me mires a los ojos porque... Es que hay diferentes formas que te robes. Pero exactamente. Porque la gente que le robe, bueno, la plata va y viene. El tema es la jerga con la... Y vos, 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 vos... Primero, 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 ¿usted me va a asaltar? Sí. Bueno, primero no me tutee. Claro. Porque no nos conocemos. Exactamente. O nos conocemos de un asalto anterior. Pero mirá que te quemo, te quemo, mirá, guacho, tú... No, usted no fue el que la vez pasada se quedó con mi billetera, ¿eh? ¿Por dónde van? Por acá, por Callao y Pacheco de Mello. Claro. Muy bien. Callao. Pregunto. José Andrés Pacheco de Mello. Ahora volvió el trueque. ¿Por la logia está bien visto esto de...? Depende que truequen. Ah. Y me vas a decir que de un cajón de... ¿Una pasta frola por un vino? No, no, no. No, no, no. Es el trueque de pobre, ¿no? Si por ahí entre coleccionistas. Claro. Yo tengo... Te hago un trueque, por ejemplo, un vidrio Lalique o un Nancy. Sí. Ah, un vitro, un vitro de 200 años. Sí, de los que hay. Tengo un mármol de Carrara. No, mármol de Carrara es una cosa muy común. Es muy común. No, no te canjeo. No, estamos hablando de... No, no, no. Estamos hablando de... O de un Lalique que está firmado, vienes con mármol de Carrara, que hay una montaña entera. O un canje. Allí en la zona de Carrara, en Italia. Entre coleccionistas sanmartinianos. Claro. Cuatro cubiertas recauchutadas. No, creí que iba a decir cuatro cubiertos de Christophe, por ejemplo. Por ejemplo, una cosa por el estilo. Cuatro cubiertas. Ajá. Re cauchutadas. Y encima... De ocasión. Claro. Claro. ¿Cómo te dice el miembro de la logia en la marca francesa de cubiertas? Michelin. Exactamente. Ah, sí. ¿Puedo comprar nuevas? Autista, perdón. Exactamente. Nosotros compramos Michelin. Michelin, correcto. Y Michelin... Acá no sé por qué le dicen Michelin. Michelin. ¿Y a qué aduce también Michelin? A la gran guía gastronómica. Pero que es de la guía Michelin. Que si te llegan a premiar solo con una estrella... Ya es mucho. Ya es dos directamente. Nosotros hemos comido con cinco estrellas de Michelin. No, Michelin no pone más de tres, recuerda. Pero este tenía cinco. Pero también... ¡Es una barbaridad! Claro. Bueno, ¿qué más? Beto, Martín, también se utiliza la astilla vulgarmente para solicitar una pequeña dosis de algún estupefaciente. Eh, amigo, dame una astilla. ¿Loco? Lamentablemente. Por eso, lamentablemente. Pobre los carpinteros. Ay, Dios. Bueno. Buen día a todos. Buen día a la mesa. Una consulta para Martín. Martín, soy de Córdoba. Mi apellido es Pérez. Y trabajo repartiendo, hago logística. Tengo una costumbre de... ¡Ay, por favor! ¡Qué guapo! ¿Qué le pasó? Se ha detectado un elemento sospechoso. Y te viene un garjo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, por Dios! Bueno, bueno, cállate. No, encima no le desmanija tú. Hoy estás muy... Hoy estás... Muy pispireto. Sí. Buen día, Bautista. Buen día, Martín. Soy el proveedor del carbón para los muchachos de la logia. ¿Cómo cocinan con carbón los de la logia, eh? ¿Les gusta cocinar a carbón todos? Nos gusta... Yo prefiero el quebracho. Leña. Leña, sí. Quebracho de toda la vida. A mí me llega el hombre de la leña y me deja para la chimenea. Después va el otro camión... Es 5.000 kilos para... ¿Para la chimenea? Claro. No, 5.000 no llego. Porque cuando empiezan los días crudos de invierno y necesito por lo menos... Déjame 20.000. Ah, bien, bien. Déjame... Y en el campo, déjame 400.000, por lo menos. Claro. Claro. Buen día, Beto. Buen día, Martín. Habla Fabio de Michelis, de Recoleta, 65 años. El otro día, toca el timbre y yo salgo de la ducha rápido, semi mojado, y me coloco la bata. Era el muchachito del delivery que me traía el sushi. Cuando lo recibo, se me desprende la bata y quedo desnudo. Cuando el muchachito me observa, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Nos besamos y tuvimos relaciones. Yo le pregunto a Martín, ¿la logia, siendo gay, me recibe como miembro? Bueno, espero tu respuesta, Martín. Besotes en los labios. Primero... Es un acto privado. Exactamente. Primero la cuestión de las elecciones sexuales, de las religiones, de la cuestión... No, la logia no discrimina absolutamente a nadie, porque la logia no discrimina. Esto es muy claro, usted está visto en este programa, se ha visto que no discriminamos a nadie. Ahora, lo que está en el ámbito privado, que quede claro, se queda en el ámbito... Carchar es un acto privado. ¿Eh? Incluso... Hacer el amor es una... A la logia le gusta más lo privado que lo estatal. Por supuesto. Donde entra el Estado... No, no le gusta a la logia, no le gusta de ningún lado. Hola, Bautista Cacela, señor Martín Bullick. Qué bien que se expresa. Mi nombre es Juan Manuel. Bienvenido. Estuvo en el barrio de Devoto. Ah, bien. Y quería saber si podía pertenecer a la logia. Sí. Uy, perdón, se me escapó. Qué lástima, porque... Ahora, ¿qué quieren? Hacer un chiste, ¿bobo? Sí. Que poca gracia, ¿no? Poca gracia. A ver, mi nombre. ¿Qué tal, Bautista? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Fabián de la Barca. Quería saber si puedo pertenecer a la logia. Puede ser. Le comento que... Sí. El momento de ir a dormir es muy especial. Tengo una bata color gordo. Ajá. De atarse... Ah, oye, ya. De atarse en pelada. Este... Y después de hacer el amor, normalmente, tengo cortinas de seda. Ah. En las cuales me limpio la cabeza de la chota. Eh, justamente son de seda para no... Se ha detectado un elemento sospechoso. Apenas dijo de la barca, me di cuenta que este, con Calderón... Tú lo habías previsto. Con Calderón no ha tenido jamás nada que ver. Tú lo habías previsto. Visto previamente. Exacto. Calderón de la barca, la vida es sueño. Y los sueños... Es que hay gente con dinero que... El dinero, a veces el lujo es vulgaridad, ¿no? Porque ¿para qué tiene tanta seda? Para limpiarse la cabeza del miembro. ¡Ah! Bueno, no lo repitas ni siquiera. La vida es una barca, dijo Calderón de la mierda. ¡Qué bien! Bueno, ya tenemos que ir... Todavía no pudimos asociar a nadie hoy. ¿Cómo está? La construcción de nosotros ha fracasado. No pudimos sumar a nadie. Porque la verdad es así, pero es que no hacen el curso, además. Esta gente no puede entrar. Nosotros no podemos llevar a estos pardos a... ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos despide? Buen día, Bautista. Mi nombre es Jonathan José Oliva. Ya está. Quería saber si los nombres que le puse a mi hijo y a mi hija... ¿Quién se llama? 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 También resido en la ciudad de San Martín, pero me gustaría saber a qué ciudad aledaña me tengo que mudar para poder pertenecer. Santos lugares. Claro. Está cerquita y es un poco menos pardo. El Oliva lo mata un poco. Sí. Si fuera... Sofía está bien. Sofía está bien. Es real. Bautista, por supuesto. Bautista Mateo. Mateo, muy bien. No, no está mal. El Oliva me parece que lo pone bajo su pecho. El único problema de él es San Martín. Y San Martín. Jonathan es... Ah, su Jonathan. Jonathan, claro. Porque... Y el ruido de fondo que... Son los que los fósiles lo venían. Si el nombre fuera... Estaba regando el... Si fuera Jonathan. Claro. Jonathan suena distinto. O tu amigo, el morocho. ¿Which one? Jonathan, el que hace masajes. El moreno. Ah, Jonathás. Jonathás. Claro, Jonathás. Claro, es distinto. ¿Tienes un morocho que hace masajes? Exacto. Tailandés. Sí, este era de Do Brasil. Total, sí, por supuesto. Pero dicen que el masaje tailandés es más duro. Te hace masajes con una tanga muy breve. Ay, no. Pues quiere estar cómodo. ¿No está con uniforme? No. ¿Cuál es el uniforme del masajista? ¿Una bata blanca? Una casaca blanca. No se usa más. Un ambo. Un ambo. El ambo no se usa más. Blanco, celeste. El masajista de Claudio, que hace masaje con la lengua, ¿entra? ¿Quién es Claudio? Claudio María Domínguez. Lo podemos escuchar juntos. Sí, por favor. A ver. Hay un masaje, digamos, una segunda fase del masaje. El siatsu es amasar el cuerpo. Sí. Este señor te amasa tu cuerpo con el de él, se planta arriba tuyo en forma horizontal los dos, y con su propio cuerpo va trabajando tu espalda. Te apoya los pies. ¿Sabes cómo quedás? De los pies a la cabeza. Entonces son 70 kilos sobre tu humanidad que él va amasando para que tus músculos se vayan relajando. ¿Y la nuca? ¿Lo has experimentado? Sí. ¿Te ha hecho bien? Sí, sí. La contractura floja. Vamos a ver cómo fue la charla. Hola. Hola. Hola, Alex. Sí. Hola, Genia. ¿Cómo estás? Soy Claudio. ¿Eh? Claudio. Sí, decime. Bueno, quisiera saber cómo es el servicio. ¿Dónde estás vos? ¿Cuándo querés pasar? Yo estoy por la zona de colegiales. Claro. Bueno, yo estoy ubicada en la zona de tribunales corriente y callado. Ajá. ¿Y cómo es el servicio activo? Tienes aranceles de masaje con participación activa pasiva. Tienes media hora 300 y una hora 400. Bueno. ¿Y si quiero llevar a un amigo, Julito? ¿Eh? Con un amigo, Julio. No hay problema, ¿sale? Por sí. Bueno, por la voz no me conoces, ¿no? Soy Claudio María Domínguez. ¿Quién? Claudio María Domínguez, el ser espiritual. Ah. El que sale por la TAE, por la tele, por la radio. Ajá. Esto es confidencial, ¿no? ¿Cierto? Sí. Totalmente exclusivo. No le vas a contar a nadie, ¿no? No. Que yo esté... ¿Y qué me harías, mi genio del alma? Te hago masajes, trabajo con mi lengua en todo tu cuerpo y la participación libre activa pasiva. Mmm, porque yo me hago mucho la colonoscopía, colonoterapia, entonces vos me harías una colonoscopía con la lengua. Sí, mi amor. Mi genio del alma. Dale, Claudio. Lo estamos viendo hoy. Bueno, te voy a llevar un bote de espirulina y un facito. Bueno, mi amor. Mirá, Dolor. Mira, Virginia, hay mucha más excelencia a un mijo de esto. Ay, no, no. No le gusta, Martín, cuando se refieren a paletero respecto al movimiento de la lengua. Ajá. El paletero, porque también vulgarmente se le dice paletero al hombre que... Yo jugaba... Para el sexo oral, vamos a decirlo, ¿no? Yo jugaba partidos de pelota paleta. De paleta, por supuesto. En el frontón. ¿Qué es el paletero? Martín, noté que te has quedado absorto. Sí. Fuerte, ¿eh? ¿Y sabes qué ocurre? Hay cosas que no doy crédito. Ahí está. Mirá, Bartolo. Hay varones que se ufanan. Ay, yo soy buen paletero. La logia no consume paleta, consume jamón cocido a la auténtica. Ah, está acá. Paleta. Es un acto privado. Sí, es verdad. Pero no pueden llamarlo cunilingus como corresponde. Exactamente. Pensá que eran dos... Era Tony Montana y su amigo, Manny Rivera, venían de la cárcel y Castro los puso arriba. Sí, sí, así empieza la película. Claro, claro. Ve, ve como un hombre, hágame el favor usted también, mijo, un hombre de la logia, como Bautista, que ha entrado con gran mérito, utiliza, cuando él tiene que utilizar un término referente a esta cuestión, dice en latín, cunis lingus. ¿Cómo se llama? Al revés, cuando la mujer lo hace al hombre, le hace una... Felatio. 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 No, felatio. Utiliza el viejo... Felatio. Y nunca bien ponderado latín, como decís. Felatio, cunis lingus, exactamente. Felatio. Felatio es lo más feo. Pero qué horror. Felatio es como... Vení vieja. No, no, vení vieja tampoco. ¿Cómo te vas a decir salir vieja vieja? Y el otro día un vulgar, porque la verdad que le dije, no, llame más. Es más, no escuché más esta radio. Vieja, prendete de la mema. Claro. ¿A vos te parece? A mí me parece un... Así somos Venezuela. Es romántico. Después se quejan de que el país... El país también lo hacen los ciudadanos, no solo el gobierno. ¿Sabés qué? No, 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 no piense qué puede hacer el gobierno por usted. Piense qué puede hacer usted por el gobierno. Exactamente. Porque los argentinos somos derechos humanos. Finalmente. Bueno, y con esta fanfara... Despedimos. Escuches los bronces. Los bronces. Y ahora, señores y señores, we are just ending the exclusive segment of the loja of the good taste just in the middle of Bautista Cazara's program well awakened and please always remember that dura lex sed lex mens sana incorpore sana lo que natura non da salamanca non presta el que nace para pito no llega no llega en que radio at rock and pop radio 95.9 repitamos el lugar en el dial 95.9 megahertz muy bien because this is an FM station y Sansó si nos despide con chiste filo de salón hoy se lo contamos en el coliseo antes de comenzar la función a a Vincenzo Costanzo que hoy hace el debut que lindo mira acá me mandan otro sinónimo desubicado para la felatio toma la chechona no va no va para nada bueno esto es una perla por favor fino una perla cultivada una perla negra ah negra oh mi novio es mago uy ya te parcheó a la mitad que hizo pero el orto no se lo dijo una locura una locura que horror